...de Sinaloa estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestros estudios en la capital sinaloense a través del 101.7 de FM y la 1260 de AM es exa en Culiacán. Hoy tenemos un programa especial, nos acompaña aquí la candidata a la presidencia de la república del partido acción nacional Josefina Vázquez Mota. Bienvenida a Sinaloa antes que nada Josefina, buenas tardes. Mi serberto encantada, muy buenas tardes y aprovecho para saludar a todos quienes me están escuchando y aparte regreso de verdad feliz a Sinaloa como candidata a la presidencia de la república pero sobre todo en un estado donde siempre me han recibido muy bien y donde estoy segura en Sinaloa lograremos una importante victoria que abone a la victoria de la presidencia de México. Muchas gracias a usted por escucharnos, seguimos con la música y mañana a las 6 de la mañana. Soy Luis Alberto Díaz, ¡que la pase! ¡De luego! Muchas gracias por todo, estoy orgulloso de ustedes. Gracias por todo, es un honor. Soy respetuosa de sus expresiones y les reitero mi reconocimiento. Es una manifestación espontánea y natural que debe ser respetada y cuidada. Pido de manera particular al candidato del PRI y a su equipo que no busquen descalificarlos e ignorarlos. No basca con respetar sus expresiones. Es momento de escucharlas. Como candidata a la presidencia de México, tengo el firme compromiso de seguir escuchándolos con absoluto respeto y seriedad. Felicito a los jóvenes por expresarse. México necesita de sus voces. Yo seguiré escuchando y estaré atenta a sus inquietudes y sobre todo a sus propuestas y reclamos. No solamente tengo una propuesta muy clara y de libertad para los jóvenes. Respeto cualquier expresión en un sentido o en otro, pero reitero, creo que sería poco justo e incluso incorrecto intentar politizar la expresión libre de los jóvenes que solamente ha surgido de ellos. ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡Vamos a la escena! ¡A la escena! ¡La Ganaremos esta lucha y veremos crecer libres de nuestros hijos. Quiero decirle a los hombres que los necesito para cuidar a México, que los necesito para que protejamos a nuestras familias. Con su voto y que me hagan la primera mujer presidenta de México. ¡Es el tiempo de la libertad! ¡Vamos, Sinaloa! ¡Vamos, Sinaloa!